Si el tema es el déficit, mañana, ahí me dicen que la gente, los diputados de Maza y de los gobernadores también se presentan a las 9 de la mañana en el Congreso para presentar otros proyectos para sacar las tarifas. ¿Esto mejora el problema o lo empeora? A ver, todos estos que están haciendo esto son un conjunto de cínicos caraduras. ¿Sabés por qué? Todos estos tipos dijeron en 2015 que el problema del déficit eran los subsidios. Todos los economistas de estos tipos decían eso. Que para bajar el déficit había que bajar los subsidios y por lo tanto aumentar tarifas. Ahora esto es porque políticamente conviene. Bani se presenta. Bani dicen que no hay que subir tarifas. ¿Me entendés? Así la Argentina sin duda es simple.